Increíble, se ve genial ¡No! Este... ¿Qué pasó aquí? ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Silex Gaming Y con esta serie de hoy comienza este canal Desde hace tiempo He querido jugar Minecraft con más de terror Pero en pocas palabras No soy muy bueno instalándolos O siquiera Modificándolos algo Nada, cero Hasta apenas ahorita hubo una persona Que milagrosamente pudo crear este paquete de mods Que se llama Sobreviviendo al mundo más aterrador Para comenzar este primer video Me quiero aventurar sin ninguna guía He visto que, o sea A lo mejor no te vuelvo a explicar por completo Cómo va el juego Para que no te arruinen la experiencia Pero, o sea Al menos me tengo que enterar Qué es lo que estoy haciendo Entonces me voy a ir sin ninguna guía A experimentar todo ese terror El miedo, la ansiedad La paranoia, la esquizofrenia Y transmitírselo a ustedes Así que con esto Sean bienvenidos Y comencemos Espero no morirme del miedo Ok, ya empezamos Ok, lista Pero increíble Se ve genial Ok No sé cómo es este juego En sí Ok, tendré que improvisar A ver El objetivo que me propuse Fue sacar logros en Minecraft ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Increíble, pero No me puedo Ok No pasa nada Puedo lograrlo ¿Qué es eso ¿Qué es eso Rafa que se escucha? Mierda Ok Cada vez me asombran más estos juegos Ok Tengo 16 bloques de madera No entiendo por qué se destruyen las ¿Qué clase de modos es el que tengo aquí instalado? Ok No hay problemas Ok Por alguna razón Me estoy sugestionando al jugar Así que Tengo que calmarme Es el primer día No me puede pasar nada mal ¿Verdad? Solo hay mucho Ruido de ambientación Eso es lógico Porque estamos dentro de Minecraft con unas físicas que se ven No, no, no Ok No pasa nada Todo en orden Ok Esto me da miedo ¿Qué tal si hago una casa y se cae todo? ¿Qué tal si los zombies pueden destruirlo? Esto no es bueno De verdad que no es bueno Ok Muy nuevo para jugar Minecraft Demasiado nuevo yo diría Mierda por favor dime que solo son hojas lo que están sustentando Ok Encofre Para lo que encontremos en el camino Listo Ya no me siento tan desprotegido Solo Anda calma No pasará nada Al menos tenemos comida ya Oye Oye el cofrecito sube bonito Ok Necesitamos un buen lugar para irnos a comprar O al menos tener un buen refugio Ahorita la vez del día Me distraje mucho con eso Ok Tenemos azúcar El otro objetivo de esto Es intentar vivir lo más normal que se pueda Intentar armar una casa No sé si la tinta sirva de algo No sé si la tinta sirva de algo Espanto Por favor no te vayas No te vayas a lo oscuro Te lo pido Te lo pido Te lo pido De favor No te vayas a esto Ok Es normal Sí Ovejas Lo siento Oye ¿Cómo? Se desmembró Todo está bien Comida Lo siento Necesito comer Ok Creo que dentro de estos mats No me debería haber algo tan sangriento Más ovejas Porque hay un cerdo negro La monja Dime No la puedo No la puedo trasquilar Sin siquiera hacer eso Ok Tenemos una cama Eso ya es de gana Ya podemos sobrevivir una noche El problema está Tenemos que sobrevivir Espero que sea una buena idea Por favor No Te Rompas Ok Me he acostumbrado Luz Que se yo La mitad de esto Ay Dios 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 Sí gente No sé Soy muy miedoso ¿Qué se hizo de noche? ¿Dónde dejaré la cama? ¿Dónde dejaré la cama? Si destruyo esto se va a destruir todo ¿Recuerdan lo que dije de Ceras es de aviso? Bueno, esta es una de esas No quiero morir pero tampoco los quiero dejar sin vídeo Bueno Al menos ya hay carbón vegetal Diablo Ok Como primer mob Tenemos que encontrar metal Lo más viable Sería meternos En tierra Tal vez si no tanto Porque colapsaría El túnel donde esté Y probablemente Y no estoy seguro Pero muera Así que creo Lo mejor ahorita que podemos hacer ¿Es descansar? No Tenemos que ser valientes Al menos ya dejé el spawn list Ok Gente Dejaré lo necesario En la cajita ¿Qué es eso? No se ve tan peligrosa ¿Desapareció? Ok Creo Que es viable llevar Un poco de tierra Supongo yo Que destruir esto No destruye nada Ok Ok ¿Qué es esto? Mierda Ok Mierda Lo que más me asusta son los ruidos que hacen estas cosas Mierda ¿Qué pasó? Ok ¿Qué es esto? No estoy seguro ahora si comer carne echada a perder De una buena manera Tengo sangre en la cara Ya apareció otro mob, no puedo creerlo Por favor ¡Mini esqueletos! ¡Qué curioso! Aquí vamos ¿Sin armadura? Es algo peligroso andar ¿Qué rayos es eso? Estoy muy por encima ¿Sería correcto dormir? No, no Solo es aguantar No hay muchos zombies No hay muchos zombies Tal vez Para llegar a mi cofre Sincronización ¿Sabes qué? Eso rindo al mundo. Tal vez quieras sea música para tranquilizarte. Sí, sí, es música para tranquilizarte. Y las pajaritas. Desde aquí puedo agarrar el horno. Necesito un poco de carne. Ok. Ok, puedo recuperar sangre nada más comiendo. Pensé que tendría que ocupar vendas o algo. No sé para qué sirve esto. No debería. No. Genial. Mierda, no sé qué fue lo que vi. ¿Vi algo atrás mío? ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? No puedo destruir nada sin que se destruya todo. Algo me va a asustar. Pero por qué que se agarraría. Estoy encerrado. No sé si pueda destruir la cosa que tenía allá atrás. Ni menos esa. No es lo que tenía allá arriba. Necesito una puerta. De jodas. Tengo que dejar de serme tonta. Nada más. Una puerta. Y se hizo de día. Gracias, Dios. ¿Qué somos? ¿Hombros o payasos? ¿Dónde lejos? No me esperaba eso. Yo esperaba solo verlo. Y que se esfumara. No creo que una puerta lo detenga. ¿Y tierra? Ya, Dios. Si me va a matar va a ser hoy. Por favor, Dios. ¡Ay! ¡Tira la espada! ¡Tira la espada! ¡Por Dios! ¡No! ¡Por Dios! Ni siquiera morí lejos. ¿Qué fue eso, gente? ¿Cómo le puedo apagar el fuego? Aunque queda medio raro. ¿Habrá alguna forma de derrotarlo? Ni siquiera lo maté. Dejé mi espada por aquí. Aquí está. ¡Por Dios! Si hubieran visto a mi cara. Dios, esto es lo que les quiero transmitir. Ok, eso es un lobo. No parece agresivo. Por lo visto, esto va a ser más difícil de lo que creo. Las estructuras no se mantienen. Y... Voy a fuerzas. Pude sobrevivir a esa cosa. Ante todo la seguridad, ¿no? ¿Por qué... Solo una puerta? ¿Por qué no podrían ser más? Perdí hasta las antorchas. No te lo puedo creer. A mí no está muy atropico. Pero... Parece peligroso inclusive solo andar así. ¿Sí? Necesito más madera. Por favor, sería un terror si encontrara monstruos también por abajo. Estos son los viejos... Sí, no mal. ¡Wow! Increíble. Sí se cae. De momento, irá a picar. Pobre. Espanten las cosas. Los orejas. ¡Uy, genial! Puedo mantenerlas aquí. Anche, ¿le escucharon eso? Esto no es seguro. ¿Hay carbón? Creo que dice una araña. Definitivamente esto está aterrón. ¿Esto es oro? ¿O es metal? Siempre atentos de su vida. Siempre hay que estar atentos de... Al menos ya sabemos dónde está el metal. Ya casi conseguimos el primer objetivo. Tengo que evitar morir. Eso no. Bueno, déjalo ahí. X. Y eso también. ¿Qué? Siempre hay silencio. ¿Y le quedo viendo esa cosa enseguida? Si no me doy cuenta... Me van a venir a atacar. Ok. Solo conseguimos 10 de carbón. O sea, ¿cómo? No me digas que es otra vez esa cosa. Entonces, si empiezo a atacar... Entonces, si empiezo a atacar... Gracias a Dios, segundo día... Y por fin... Puedes completar... Una meta. Ahora... Un par de lasas... Y también. Y... ¡Está listo! Lo ves en la pinta. Y... ... Y... Y... ¡Muy! Y... 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 No... ... Y... Ok, ok, esto no es bueno. ¿Esto de verdad en otra realidad? Yo hubiera muerto. Ok, creo que ya es suficiente. No te lo creo. Ya salí, basta de sonidos tenebrosos. Espero que no haya nada que se venga a husmear la casita. Una es tal, ¿por qué no? Ok, lo bueno es que aparece mucha comida. Ok. 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 No, 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 no. No, 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 no. Qué correcto explorar, no? Sí. Diablos. Ah, no, no tengo nada atrás. ¿Qué es eso? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. en el siguiente video Gracias por ver el video Gracias por ver el video